hola qué tal el día de hoy vamos a aprender a hacer este diseño de calabazos para jalo con una base blanca en tu línea vamos a hacer una letra m con esmalte anaranjado y vamos a rellenar todo hasta el final de nuestro uno una vez hecho esto con un esmalte negro vamos a delinear todo el contorno hasta la parte de abajo a mí se me olvidó grabarlo pero al final del vídeo vas a ver la imagen donde aparece esta línea una vez terminado vamos a hacer líneas curvas dentro de esa sección para terminar de dibujar la calabaza ahora con un esmalte verde vamos a dibujar las hojas con este mismo esmalte verde vamos a hacer una extensión para dibujar el palito de la calabaza listo solo agrega una capa de brillo transparente visite el sitio de coincrafts.com suscríbete al canal y comparte si te gusta síguenos en facebook y youtube hasta luego discapacit 떨어지a si te gusta síguenos en el canal ahora con un aroma muy grave así